Situaciones críticas no típicas te debilitan Conciencia lógica querer saber que significan Quise ganarle a la confusión Y terminé aprendiendo de mi error Y me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende prender la llama Como un león atento en la batalla Si cada vivencia tiene su aprendizaje A veces somos niños o somos ciegos Ante un gran mensaje y la noción del conocer Implica que primero tienes que aprender a ver Si no te pierdes sigues fuerte hasta llegar a ser Y si te caes y te paras eres digno de crecer Y seguir, sí, ver en tus palabras cumplimiento Y no quedarse en el intento Es seguir lo que te dictan desde adentro Toco que había que seguir observando Tu pendiente de otras cosas dejas de deber Toco que había que seguir escuchando Pa' saber qué hacer cuando caer Y me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende prender la llama Como un león atento en la batalla Y a sus palabras sento ni una melodía Por aquel día en que cerré mis ojos Y sentí bajar su energía En que cerré mis ojos Y su brillo me recorría En que sentí su fuerza Lágrimas de mis ojos caían No sabía que tanto poder y gloria poseía Mi dulce guía Simple armonía Simple perfección leía Allí dejaba una huella Que de mí no se iría Toco que había que seguir observando Y tu pendiente de otras cosas dejas de deber Toco que había que seguir escuchando Pa' saber qué hacer cuando caer Y me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende prender la llama Como un león atento yo me levanté Supe entender que algunas cosas Pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes Y más si se pretende prender la llama Como un león atento en la batalla Es importante cuando aprendes Situaciones diferentes Sí Y más si se pretende prender la llama Y más si no